¡Suscríbete al canal! ¡Ah, hijita! ¡Qué rápida que sos! ¿Quién era esa mujer con la que estabas hablando? ¿O inspectora? Demasiado metida vos, ¿eh? ¿Es por la desaparición de Valeria? ¿La que se casó? ¡Qué horror, mamá! Sí, hija, la verdad que sí. Muy joven. Imagino que interrogan a todos los de la fiesta, ¿no? Mi mami interrogada. ¿Vos te llevabas bien con ella? Lo normal, hija. Es una vecina. ¿Pero hacían yoga juntas? Sí, es divina. Bueno, tampoco hablé tanto. Compañera de yoga y vecina. ¿Y vos qué me andás preguntando tanto? ¿En qué andás? Estoy andando online para la facu, mamá. Bueno, me voy a la pieza a seguir. Bueno, más estudio y menos noviecito. ¡Qué pesada que te pones! Hola a todos. Quería hablar con todos ustedes por este medio antes que en persona. Es muy factible que la inspectora Sánchez los esté visitando también. ¿Dos inspectores? Bastante complicado, parece. Somos un equipo de muchas personas trabajando atrás de este caso. Disculpe, o sea, yo entiendo que desapareció una persona, ¿no? Pero hace días. O sea, quiero decir, hace poco tiempo, al menos eso me parece a mí. O sea, tanto personal. El caso no es tan simple como parece. De hecho, hay de inicio ocho sospechosos. ¿Ocho? Sí, señora. Y yo estoy frente a cinco de ellos. ¿Y qué se basa para ponernos como sospechosos? Todos ustedes estaban en la mesa ocho, junto con Sofía Iguazún, Agustín Marrale y Franco Talvárez. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Lo que hicieron ellos con nosotros? ¿Ninguno de ustedes sabía de la relación de ellos con la desaparecida? ¿Usted no es que está queriendo sacar de mentira verdad? O sea, ¿qué clase de juego es este? A mí me llegó un dato que me gustaría corroborar. ¿Cuál era la relación entre Sofía y Valeria? Ni idea. Yo soy amiga de Valeria, tampoco soy íntima, pero ellas van a clases de yoga juntas. Valeria le debía 15.000 dólares a Sofía y no hay ningún papel escrito de esa deuda. Es notable que, no siendo tan amigas, le haya prestado tanta cantidad de dinero, ¿no? De Valeria se puede esperar cualquier cosa. ¿Cómo dijo? No, 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 nada, nada. Quizás Valeria no quiso firmar. ¿Cómo es que la conoce tanto usted? Todos conocíamos algo. Señora, por favor, cállese la boca, espere su turno. Nada, fue un comentario. Como dice el dicho, barrio chico, infierno grande. ¿De qué está hablando? Me enteré que estaba por hacer, por ejecutar un pagaré a un pobre hombre que se quedó sin trabajo y lo va a dejar en la calle, ¿no? Así que no me extraña nada que no le haya decidido firmar nada a Sofía, ¿no? O quizás le prestó y después no le firmó. ¿Y usted conoce a ese hombre para hacerlo atestiguar? Obvio, es él. Bueno, Moro, ahí tenés lo que acordamos, ¿sí? Impecable lo tuyo. Va a haber laburo, vas a ver. Siempre que cumplas, me tenés al pie del cañón. ¿Alguna vez te fallé? No, no, no. ¿Tenés algún trabajito más para mí? Estás metido mal, parece, con la desaparición de la mina. Bueno, no tanto. Además, para eso te tengo a vos, ¿no? Que bastante bien haces tu trabajito. Aunque un poco caro, ¿no te parece? Como dice el dicho, caro, pero mejor. Dale, bájate el pony. Estamos hablando, ¿sí? Dale, nos vemos. Agus, ¿servicio de mensajería? Sí, viste, la verdad que en cuarentena los chicos te salvan. ¿Vos qué haces por acá? Nada, la verdad que me quedé preocupado y quería venir a charlar con vos. Es sobre Valeria. Ya te dije, negro, era boludeo lo mío. Nada que ver, nada más. Pero vos estás a full. ¿Qué te pasa? ¿Qué te dijo? Yo siempre le creí. Hasta que uno se mandó una aturrada para largarme. A ver, yo reconozco mi parte. No debería haberme metido jamás con la mujer de un amigo. Pero uno no controla los sentimientos, ¿me entendés, viejo? Ella me vivía diciendo que no veía la hora de largar a Gustavo y a la primera de cambio me deja a mí y se casa. Es una locura. Sí, bueno, yo sabía que se iba a casar. Por eso no le di tanta trascendencia. Pasábamos bien, nada más. ¿Seguro que solo eso con ella? Sí, ¿por qué? Porque ella me contó que antes de salir conmigo se estaba viendo con un flaco que le voló la cabeza. Ella hacía sentir muy mujer, muy cuidada. Hasta que se dio cuenta que era un flor de manipulador y lo dejó. Y de ahí nos conocimos. Ella tampoco es Heidi, ¿no? Digo, para hablar de manipuladores. Ya viste lo que hizo con los demás. Tenía razón. Es tremenda. Perdóname si yo vengo acá y me estar con vos, pero la verdad es que compartimos la misma mujer y estamos los dos en el mismo aire. Volvete a pensar que el inspector ese tiene las fotos mías, ¿entendés? Yo estoy hasta las manos. Estoy re perseguido, Agustín. Franco, yo estoy, ¿eh? Para lo que quieras. Gracias, Chabón. No te hacía tan copado. ¿Viste? Las apariencias engañan. ¿A usted le ejecutó un pagaré? Esa chica lo que tenía de belleza lo tiene de maldad. Hace abuso y abuso del dinero del padre. Eduardo Sumendi, gran empresario. Lo conocemos todos en el barrio. Esa noche en pleno casamiento cuando fui a saludarla sonrientemente, pero en forma arónica me dijo cuando vuelvo de luna de miel quiero la plata o chau, casa. Ah, pendeja, hija de puta. Señora, por favor, ¿eh? Es entendible, Vanina. ¿Por qué es entendible? Hablá, dale. Contá la verdad. Yo salía con Eduardo Sumendi y me hizo la vida imposible hasta que me separé. Es de lo peor esa piba. Demasiadas piezas en este rompecabezas. Y ahora hay una más. Faltarían ustedes, señoras, y usted, señor, también. A mí, no, 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 no. No puedo contarlo. Me hicieron otro momento, disculpe. Ahora es el momento, señora. Entonces, en privado. Lo mismo digo. Prefiero en privado. Y yo me adhiero. Perfecto. La inspectora Sánchez o yo estaremos visitándolos brevemente. Por ahora terminamos acá. Quedamos en contacto. Cierro la charla. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pase. Pase. Bueno. ¿Usted ya está al tanto de la situación? Sí, la verdad que me tiene muy angustiada. Yo soy o era, bueno, no sé qué decir, amiga de ella. Y la desaparición en el casamiento es un loco. ¿Cuándo la vio por última vez esa noche? Un montón de veces, imagina, en plena fiesta. ¿Usted ha tenido algún roce con ella? ¿Alguna razón por la cual no se llevara bien con ella? En absoluto. Siempre fuimos amigas. Mentira, ma. ¿Por qué no le decís la verdad a la señora? ¿No? Debo suponer que es su hijo. Así es. Te hago por favor ir a tu cuarto. No me pienso mover acá hasta que la señora sepa la verdad. ¿Estamos? Usted sabe, señora, ¿no? Que la desaparecida gran amiga de mi vieja, ¿eh? Se enganchó a mi viejo. Y no solo hizo que ellos se separaran, sino que después lo terminó dejando a él. Sí. Encima. Qué maravilla de la amiga, ¿no? ¿Es verdad todo eso? Sí, es verdad. Entiendo. ¿Y qué hacía en el casamiento? Cuando me separé de mi ex, yo quedé sin un centavo, con odio, con bronca. Y ella no solo vino a pedirme disculpas, sino que me dio trabajo de costura, porque yo soy modista. Y después cuando llegó su casamiento, me pidió que le hiciese el vestido. Por más bronca que sintiera, no podía faltar. Me estaba dando de comer. Y no solo a mí, sino a mi familia. Pero usted nunca sospechó nada. Señora, es demasiado hábil esa mujer. Lo que veo, vos también. No sé, será que yo no caigo tan fácil en trampas como otra persona que es un poco ilusa, por decirlo así. ¡Basta, Tiago! Tiago, gracias por tu ayuda. Anda a tu cuarto, llama a tu novia, no sé. Estás de novio, qué bien. ¿Cómo se llama tu novia? Aldana, es la hija de la vecina. ¿De qué vecina? Sofía Iguazú. Bueno, parece que mi mamá no se la mencionó. Eh, creo que ya dije todo lo que tenía que decir, así que me retiro. Chao. Mirá vos. Chao, Tiago. Atrapante historia. Lamento confesarle que esto no la saca de sospechosa. Una última pregunta. ¿Recuerda cuando fue la última vez que vio a Valeria? Le dije que muchas veces. ¿Cuando terminó la fiesta? ¿Recuerda por dónde andaba? Ya era de día. Todos tomamos, obvio. Nos saludamos. La busqué. ¿Qué pasa? Estaba alejada, charlando, apoyada en un auto. ¿Recuerda el auto de quién era? De Agustín Marrales. La busqué. La busqué. La busqué. Acuna.